Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Les recordamos que seguimos en vivo y en directo a través de Que Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero, como también en el canal de televisión online Rizal Alda TV, en redes sociales para Colombia y el mundo. Que hay un número de teléfonos, si ustedes quieren participar de la entrevista, quieren llamar, es un teléfono fijo 606-342-1050, pero también está la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes, el 328-28-1752, 328-28-1752. Recibimos a la doctora Manuelita Toro Patiño, recordemos que ella es abogada con especialización en contratación estatal, especialización en derecho comercial y maestría en derecho empresarial, y es la personera municipal de Dos Quebradas. Doctora Manuelita, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno tenerla aquí con nosotros, hay mucho de qué hablar en la mañana de hoy, por ejemplo, empecemos por contarle que mañana ustedes van a tener una jornada gratuita de atención para la población LGBTIQ+. Sí, señor, estamos muy contentos desde la personería de hacerle la gran invitación a esta comunidad para que participe de la oferta institucional que estamos adelantando con la alianza hecha con la Fundación Plataformas, para poderles brindar asesoría jurídica y psicológica en todas las necesidades que esta comunidad tan importante para nosotros está presentando en estos momentos. ¿Eso va a ser de qué horas a qué horas, dónde? Bueno, va a ser una jornada ininterrumpida de 12 horas, es algo que nunca se ha hecho en el municipio de Dos Quebradas con ellos, entonces inicia desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde de manera presencial en el segundo piso del CAMP, que es la oficina de la personería, y de manera virtual va a ser de 4 de la tarde a 7 de la noche. Las personas que estén interesadas en asistir de manera virtual pueden entrar a nuestras redes sociales donde encontrarán un link para solicitar su turno de cita virtual. ¿En la página de la personería? De la personería, en el Instagram de la personería y en el Instagram de la plataforma funda... ¿Plataforma... ¿La atención va a ser solo virtual? Sí, sí. No, presencial y virtual. Ah, y presencial entonces, ¿tienes que ir dónde? A la personería que queda en el segundo piso del CAMP de 7 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua. ¿Cuál es el objetivo principal de esta jornada? Bueno, el objetivo principal es garantías, garantías legales para la comunidad LGTBIQ+, y la asesoría en temas especiales, que es acceso a la salud, porque ellos tienen un proceso importante de hormonización, por ejemplo, que es algo muy desconocido, que es importante acompañarlos en este proceso, el acceso a la educación, el acceso a las garantías laborales y demás dudas o inquietudes que ellos tengan. Pero el objetivo es poderles garantizar los derechos fundamentales. ¿Atención jurídica y psicosocial entonces? Sí, señor. La Secretaría de Desarrollo Social y Político, de manera activa, se quiere unir a este proceso y va a disponer de un equipo psicológico para brindarles la atención de pronto que en sistema emocional ellos necesiten en este momento, o también para atender dudas que ellos presenten en sus procesos. Bueno, importante para que no se pierdan eso, ya saben que es en el día de mañana. Ahora, de otro lado, ¿qué nos puede contar sobre el apoyo a los dos quebradenses, que son usuarios de la EPS, intervenidas a nivel nacional como Sánitas y la nueva EPS? Claro que sí. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría y por las personerías. De hecho, es una preocupación muy grande que tenemos en este momento. Estas intervenciones han generado que el sistema esté presentando fallas y que los usuarios estén siendo vulnerados en sus derechos, por ejemplo, en la entrega de insumos médicos, sus medicinas que son importantes, por ejemplo, para los pacientes psiquiátricos o que tienen unas patologías especiales, ha generado que el nivel de derechos de petición, tutelas y desacatos se presenten diferente a la estadística que anteriormente teníamos. Ha sido muy elevado el número de usuarios y de estas acciones constitucionales que hemos tenido que presentar. Y una preocupación nueva que tenemos desde el Ministerio Público es el proceso de salud de los docentes, que ellos antes estaban con unas entidades y ya fueron pasados a otro proceso, donde los están atendiendo en diferentes EPS, ya no tienen sus puntos fijos. También se han recibido quejas. Es un proceso que está en el ojo de la Procuraduría para verificar esta intervención que también está afectando un sistema que era tan importante para los docentes y que se está viendo afectado, situación que antes no se veía. ¿Qué tanto está recurriendo la comunidad a los servicios de la personería? Y aclaremos de una vez, enviemos el mensaje. ¿Cuáles son los servicios que presta la personería? En ese caso en Dos Quebradas. Bueno, los servicios de la personería son muchos. Somos los abogados de la comunidad, la representación de las personas de los dos quebradenses en este territorio. En defensa de los derechos de la comunidad. Exacto. Entonces nuestro objetivo principal es garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales. Este proceso implica que la oficina sea de puertas abiertas para que cualquier duda o inquietud o situación que tenga la comunidad se presente. Si es dentro del marco de nuestras funciones, pues adelantamos las acciones constitucionales que correspondan. O sea, un derecho de petición, la acción de tutela, una acción popular o hacer la comunicación directa con la administración pública o la entidad que esté fallando en la prestación del servicio. Si no tenemos competencia porque hay algunos asuntos legales que sí requieren por norma de un abogado, de un apoderado, pues entonces les hacemos la respectiva asesoría y cuando la persona demuestra no tener los ingresos para acceder a este apoderado judicial y resolver su situación legal, los dirigimos a la entidad correspondiente que es la Defensoría del Pueblo, quien en este momento puede entrar a delegarles un abogado de oficio para que lo represente en su situación. A lo que llamamos a la comunidad es que si somos competentes, dispuestos a apoyarles en lo que necesiten. Si no somos competentes, remitimos y vigilamos a la entidad que sí es competente para que les colabore. Es decir, que no van a recibir un no frente a su situación, sino que van a tener la respuesta y la aclaración de lo que tienen que hacer. ¿Y qué tanto está recurriendo la comunidad a los servicios de la persona de DIC? Bastante. La comunidad se acerca mucho a nuestras oficinas, nunca tenemos espacios donde no haya atención al público, siempre tenemos público pendiente para atender, todas las personas que se acercan tienen un abogado que los puede apoyar, ellos esperan un tiempo prudencial porque la concurrencia es mucha, sin embargo no se quedan sin la atención, siempre estamos atendiendo la comunidad. Tengo una nota por acá que dice, centro de reclusión en Dos Quebradas con un hacinamiento de 416%, 31 personas privadas de la libertad en un espacio diseñado solo para 6, dicen gracias por la gestión de la personería de Dos Quebradas, se logró el traslado de 11 PPL a otro centro. Sí, señor. Dentro del marco de nuestras funciones está vigilar todo el proceso penitenciario, nos dirigimos al comando de policía donde encontramos este gran hacinamiento que también es una preocupación muy grande para ellos, instamos al INPEC, al municipio, especialmente a la Secretaría de Gobierno que son los encargados de darle control a esta situación, a las gestiones se pudieron trasladar 7 PPL, sin embargo continuamos en un proceso de hacinamiento y con la semana pasada hicimos ya las últimas gestiones administrativas para que se suscriba un convenio, un contrato o adelante las obras necesarias en la localidad para poder mejorar la situación de los PPL. Pero ¿qué pasó entonces con el convenio INPEC, municipio, para trasladar toda la persona que sea capturada, no llevarla a la estación de policía, sino transmitirla de una vez, bien sea a la cárcel de mujeres o a la cárcel de los hombres? Un convenio al cual nosotros asistimos en la firma de 600 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con eso entonces de allá a acá? Hasta donde tenemos entendido y según las respuestas que se nos ha dado a los requerimientos que hemos hecho hasta la semana pasada, ya se habían expedido los EEPs por parte del municipio, faltaba toda la parte ya administrativa y de legalización de ese negocio jurídico, de que ya quedaran firmes. Por eso nuevamente instamos el día de ayer, porque la situación es preocupante, de hecho los PPL han estado en intentos de fuga por la situación en la que están viviendo, entonces en consideración y en el marco de esta necesidad tan grande, pues nos vimos obligados a nuevamente insistir en este proceso, porque las soluciones tienen que ser inmediatas. ¿Qué nos puede contar sobre el Pacto por los Derechos Humanos? Hay un proceso hermoso, un proceso hermoso también, es una línea de acción del plan estratégico presentado por la personería para la vigencia 2024-2028, fue aprobado por el Consejo Municipal el 12 de enero del 2024. ¿Cuál es la intención de este pacto? Todas las entidades, por constitucionalidad, tenemos que prestar un servicio con calidad, con eficiencia, entonces cuando las personas se acercan a la personería por fallas en el sistema, pues la intención es reducir ese desgaste administrativo con un derecho de petición o una tutela y tener una comunicación directa con estas instituciones para que los servicios mejoren y las personas no tengan que esperar tanto en el proceso de la atención que necesitan. Lo que se puede solucionar con un correo electrónico, con una llamada o con una visita, poderlo hacer y que nuestro proceso administrativo, como el de las otras instituciones, pues no tenga un desgaste tan harto. Esa es la intención del pacto, que la prestación del servicio por parte de todas las instituciones, incluida la personería, sea eficiente. ¿Cuáles son los resultados de ese pacto? Que ya se tienen que empezar a medir a partir del próximo año, es que estos indicadores tienen que disminuir y las personas tienen que estar siendo beneficiarias en tiempo real de los servicios que todos tenemos a cargo. Ustedes, la vez anterior que estuvo usted acá en la emisora, hablaron de una actividad, precisamente. ¿Qué tal la asistencia? ¿Cómo les fue? La convocatoria fue excelente. Las instituciones asistieron, suscribieron el pacto, se han comprometido, dedicaron una persona exclusiva por cada institución aquí afuera, ese puente de comunicación entre las entidades, asistieron entidades importantes, llegó nuestro alcalde municipal, llegaron varios concejales, participó el ICBF desde la parte regional a la municipal, llegó el Ministerio Público, tuvimos la participación de la Procuraduría, del Defensor del Pueblo, también el Departamento de Risaralda tuvo su representación con la gobernadora encargada, con el Secretario de Planeación, entonces estuvimos muy satisfechos con este compromiso institucional. ¿Y cómo cuántas personas estuvieron ahí, más o menos? Más de 100 personas. Más de 100 personas. Sí, señor, eso, gran aforo. En Colombia, como en Latinoamérica, yo creo que en el mundo, preocupantemente va creciendo el tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo en la infancia, en Dos Quebradas, ¿cómo estamos? Pues ayer dábamos a conocer un estudio que ha salido, y un municipio como Santa Rosa marca un índice bastante alto en lo que tiene que ver a violencia intrafamiliar. ¿Cómo estamos en Dos Quebradas en el hecho de denuncias de estos casos? Bueno, es lamentable tener que informar que realmente la violencia intrafamiliar sí está aumentando sus índices, pero también es importante aclarar que las personas ya no están guardando silencio, que están denunciando estas situaciones. Es importante que las personas se reconozcan como víctimas en este proceso para poder parar y cortar con estas situaciones. Sí, hemos tenido varias denuncias, hemos acompañado mucho a las comisarías de familia en estos procesos. También estamos muy pendientes de la primera infancia, los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo de maltrato por parte de sus padres. Entonces, sí hay unos indicadores grandes, pero también está el compromiso institucional para que estas personas puedan denunciar y reciban la oferta institucional en la protección de sus derechos. La personería de Pereira va a iniciar una campaña en conjunto con los personeritos, con la directiva de los colegios padres de familia para contrarrestar el tema del matoneo, el bullying, que llaman que también es preocupante. En Dos Quebradas ha visto casos, pues hemos sido también víctimas de ese tema en varios colegios que hemos, que nos han abordado para ponernos esa problemática. Por el lado de la personería, ¿qué se puede hacer o cuál es el número de personas que han venido denunciando el tema del matoneo en Dos Quebradas? Bueno, es una estadística alta, es de casi del 131%. Es muy alto. Primero, invitar al personal docente, que ellos son nuestros primeros veedores en esta situación, por favor, cualquier duda, situación que se presente, pueden acudir a la personería. Y nosotros como institución estamos comprometidos, primero, a prestar un proceso de capacitación a los personeros estudiantiles, para que ellos también como garantes de los derechos de su comunidad estudiantil sean los primeros en abordar esta situación, que no se sientan solos y que sepan que hay una institucionalidad apoyándolos. Entonces, el proceso parte desde un proceso primero de formación de los personeros, para poder abordar desde la prevención, ya internamente en las instituciones. Entonces, estamos muy comprometidos con el proceso. De hecho, el mes pasado tuvimos el evento de posesión, fue en compañía con la Contraloría Municipal, de posesión y reconocimiento de los personeros y Contralores Estudiantiles, porque el trabajo con ellos es de la mano, articulado, en el proceso de abordar esta situación. También estamos formulando una propuesta de convenio con la Administración Municipal, de ser necesario, está en una revisión jurídica por parte de ellos para aunar esfuerzos. Acá el tema es de poder aunar nuestras, articularnos y poder abordar toda la situación, porque entre mayor institucionalidad haya, pues es mayor la atención y vamos disminuyendo el proceso desde la prevención y la sensibilización. Ahí ya no se... Perdona, pero es que la situación, pues muchas veces se sale a las manos de los profesores. Los profesores actúan en el momento en que el niño o la niña pone la queja, actúan con el muchachito infractor, pero no para ahí, sigue. La cuestión sigue, siguen los muchachitos con el tema del bullying. En muchas ocasiones, algo inverosímil, pero se presenta, que la mamá, en lugar de reprender, en lugar de servir la queja para orientarla o reorientar a su hijo, lo único que hace es entrar como en prevención, entrar como, mi hijo no... ¿Qué le hicieron? Entonces, tuvieron que haberle hecho algo. Eso es muy complejo. Es muy preocupante, no solamente como periodista, como ciudadano, sino también como padre de familia, el pensar qué generación estamos dejando, qué vamos a dejar para el futuro, cuál es la sociedad que estamos conformando. Cuando yo, como padre de familia, no acepto de que mi hijo es inquieto, sino que, al contrario, voy en prevención y voy en ataque contra la víctima. Considero importante que todo nace desde el proceso de, primero como ciudadano, ¿cierto? De dejar claro en la comunidad que así como tengo derechos, también tengo obligaciones. Entonces, los padres de familia, ellos hacen parte de un comité importante, que es el padre, la comunidad de padres de familia. Estos comités, y todo nace desde la sensibilización, también por parte de ellos, es la formación de aprender a respetar la diferencia del otro. Entonces, necesitamos que tanto padres como hijos estén en el marco del respeto de estos principios para empezar a disminuir el tema del matoneo y el bullying en los colegios. Es aprender a respetar la diferencia del otro y el proceso parte desde la escuela de padres, que también son muy responsables en este proceso y son quienes también de la mano y nos ayudan a las instituciones a que el proceso funcione y que estos niños estén formados en valores, en principios. Entonces, es muy importante la parte académica, pero también el ser es fundamental en el proceso. Siete de la mañana, veintitrés minutos, estamos dialogando con la doctora Manuelita Toro Patiño, ella es la personera del municipio de Dos Quebradas. ¿El PAE también está en la lupa de la personería? Sí, señor. ¿Qué sucede con la ejecución de este contrato? Que es el que enmarca la protección a un servicio de derechos que es prestado a los niños que son sujetos de especial protección constitucional, niños, niñas y adolescentes. El proceso es delicado porque es la manipulación de alimentos. Entonces, hemos estado muy vigilantes en el proceso para que las situaciones o las reglas jurídicas con las que fue adjudicado el proceso se ejecuten en debida forma y que el servicio que se le presta a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio sea efectivo y con todas las garantías de calidad porque ellos tienen unas tablas nutricionales que es lo que necesitamos que llegue hasta nuestros menores para complementar su desarrollo. Como lo decíamos, lo académico es importante pero lo que tiene a su alrededor es fundamental que es la alimentación, la formación en el ser que lo acabamos de hablar. Pero frente a esto, ¿qué hace la personería? ¿qué está haciendo? ¿y cómo está el tema en dos quebradas en lo que tiene que ver al cumplimiento de los dos alcances que tiene un contrato? Bueno, nosotros revisamos la parte precontractual y contractual del proceso desde el marco de nuestras funciones que es la vigilancia. La intención es ser preventivos más que sancionadores. Entonces, los estamos acompañando. El proceso inició su ejecución en perfecto estado a partir de febrero del 2024. Nuestras acciones han sido visitar las plantas de producción de alimentos. Estuvimos en la que está ubicada en la pradera, luego nos dirigimos también a la que está ubicada en la badea. Hicimos todo el recorrido de planta verificando tanto la tabla nutricional como el proceso de producción y de transporte hasta los entes educativos donde se distribuye. encontramos que el PAE funciona en el municipio de Dos Quebradas a pesar de las dificultades. ¿Y por qué me refiero de esta forma? Porque es el PAE más económico que tenemos a nivel nacional. Los recursos de la nación son simplemente del 20%. El 80% lo está aportando el municipio. Diferente, por ejemplo, al municipio de Pereira donde tienen mayor aporte de la nación. entonces las condiciones y la calidad pues es aún mayor. Esta situación fue abordada con el alcalde desde nuestro proceso de vigilancia para que pueda tener sus articulaciones y que su intención sea mejorar este programa que hoy está funcionando pero que podría estar mucho mejor si se mueven el proceso administrativo para poder obtener mayores recursos de la nación como ocurre en otros municipios. Bueno, ahorita, no te entiendo cuando dice que es el más económico. Lo que pasa es que las raciones tienen un valor económico en el municipio Dos Quebradas la ración es una galleta una fruta el lácteo cuesta tres mil pesos tres mil pesos la canasta familiar está demasiado alta entonces con tres mil pesos para que los niños tengan toda la tabla nutricional es un costo muy económico muy económico pero si tuviéramos mayor apalancamiento o el municipio tuviera mayor apalancamiento perdón económico pues sería con mayor calidad hoy cumple pero la intención es poder bajar mayores recursos por parte de la nación para que la calidad de este servicio mejore. Porque me preocupa y disculpen que hable en primera persona cuando se habla de económico en el tema del PAE porque precisamente el meollo el problema más central y profundo del PAE es ese los licitantes licitan con unos costos simplemente para ganarse la licitación y cuando se gana la licitación se dan cuenta de que realmente los costos no le dan para las ganancias y para el sostenimiento del negocio y es ahí cuando comienzan a bajar la calidad la cantidad y la calidad de los productos y es por eso que en Colombia se presenta que el banano podrido que la fruta dañada que el pan viejo todas esas cosas por eso porque el el operador para contrarrestar el tema de la economía de los bajos costos por los cuales él licitó y se ganó la licitación tiene que compensar con esa mala calidad de los productos que ofrece entonces por eso me preocupa cuando se habla de economía en el tema del plan de alimentación escolar ¿Qué pudimos evidenciar en las visitas a las plantas? ¿Por qué al operador del municipio de Dos Quebradas le queda fácil el proceso o se le hace un poco más suave la situación es porque es el propietario de la máquina de producción o sea como tienen las herramientas no subcontratan exacto como tienen la herramienta directa pues podría asumir este costo sin embargo puede haber operadores con buenas condiciones y que pueden ofertar otros valores agregados que al ver el precio pues prefieren no licitar porque saben que pueden llegar a esa situación entonces siempre la contratación está en el marco de una pluralidad de oferentes entonces la intención es poder del municipio lo que tengo entendido apalancar este proceso económico con el gobierno nacional y abrir todas las oportunidades desde su proceso contractual también como la calidad de los servicios que se le están prestando a los menores una pregunta antes que se nos vaya porque sé que muchas personas se hacen la pregunta ¿qué se considera maltrato intrafamiliar? bueno la violencia intrafamiliar es esa violencia física psicológica y económica que se puede presentar en un núcleo familiar entre los esposos madre e hijo entonces es evitar este maltrato y que las personas que están siendo víctimas de estas situaciones puedan denunciar porque no es válido un abuso verbal un abuso físico o que las personas estén coercionadas a tener que actuar de una forma cuando no lo quieren simplemente porque dependen económicamente de su esposo o que el padre si bien es cierto los hijos tienen que respetar pues el padre tampoco puede pasar la línea del maltrato o la violencia física para con sus hijos entonces eso es a lo que se refiere la violencia intrafamiliar desde un núcleo familiar que se generen vulneraciones económicas o físicas o psicológicas tengo un dático por acá que dice se llevó a cabo el seminario delitos contra la administración pública en alianza con la ESAP para fortalecer el ejercicio y el rol de los funcionarios públicos si señor vuelvo y me remonto a lo que les estaba comentando del plan de acción estratégico de la personería y la intención es disminuir las sanciones disciplinarias por parte de los funcionarios públicos simplemente por desconocimiento en el rol de sus funciones esta personería pretende ser de prevención entonces en una alianza con la ESAP pudimos arrancar este proceso de formación y capacitación a funcionarios públicos contra los delitos de la administración para que tengan conciencia de su ejercicio de su rol dentro de la administración y poder evitar así los daños estatales y una responsabilidad por parte de ellos la intención de verdad que de esta personería es que los servicios sean prestados con eficacia y con eficiencia que es lo que los dos quebradenses merecen bueno mensaje final para terminar y recordar de nuevo pues esa jornada gratuita de atención para la población LGBTIQ+, en el día de mañana claro a esta comunidad por favor asistan a esta jornada que es tan especial para todos nosotros es totalmente gratuita vamos a estar en atención presencial de 7 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas de la personería que es en el segundo piso del CAM y de manera virtual de 4 de la tarde a 7 pm entonces los que tengan interés de acceder a un cupo virtual para ser atendidos pueden ingresar a las redes sociales de la fundación plataformas o de la personería donde encontrarán el link para poder agendar su cita virtual esto es en el marco de la protección y promoción de las garantías a los derechos fundamentales también tengo ahí que aclarar algo y es que no solamente vamos a atender a la población de Dos Quebradas también podremos atender a cualquier persona del departamento de Risaralda que nosotros recepcionamos la información y se la remitimos al ente municipal que corresponda a lo que decíamos nunca van a tener un no en la prestación del servicio sino que nos articulamos para que puedan ser atendidos y escuchados esa población que es lo que más le aqueja en Dos Quebradas el sistema de salud como casi todo los quebrados sí señor los indicadores nos refieren a una falla del 80% en la prestación de sus servicios ya que los tratamientos de ellos son especiales pero ellos tienen derechos tienen derecho y se les deben garantizar y a la otra semana miramos a ver que nos comente a ver si cuánta homofobia o lesbofobia hay en Dos Quebradas con relación a las quejas que se puedan plantear aprovechando de esta población esta jornada de mañana desde las 7 de la mañana por acá en redes sociales se escribe Elkin Giraldo excelente la gestión pública que viene realizando la señorita personera muy juiciosa en la defensa de los derechos de la comunidad brigadier también pone una manito muchas gracias mensajes en redes sociales a la doctora Manuelita Toro Patiño personera del municipio de Dos Quebradas pues muchas gracias por madrugar y estar aquí con nosotros en el informativo de la gestión a ustedes muchísimas gracias y estamos para servirles lo que necesiten somos de puertas abiertas ustedes también acá si tienen conocimiento de algún caso donde nosotros seamos competentes pues también son una línea importante para que nos hagan conocer las situaciones el Manuelita es por su el carácter o por lo dulce yo le iba a preguntar si se llamaba Manuela y le dicen Manuelita o es Manuelita que se llama exactamente mi nombre es Manuelita registrada y bautizada ante el estado colombiano como Manuelita decisión de quien de la mamá de la mamá muy consentida si de la mamá el papá hizo lo que ella dijo claro como siempre como siempre uno hace lo que dice la mujer ah bueno entonces queda claro Manuelita como Teresita entonces como Teresita como el apellido bueno la mujer fue secretaria de desarrollo social en el departamento y también trabajaba acá en un evento en el cual estábamos entonces decía el presentador está la señora la secretaria de desarrollo social doña Teresa tal doña Teresa tal entonces le llamaba la atención no quería decirle Teresita yo no la conozco yo como lo voy a decir confianzudamente entonces yo me la reí y me digo ella no se llama Teresa se llama Teresita verdad con toda tranquilidad con toda tranquilidad dígalo Teresita sí claro sí sí con lo que nos contaban acá el compañero en una primera impresión a las personas les da de pronto pena no Manuelita no con toda confianza yo no conozco a Manuela es Manuelita bueno doctora Manuelita un feliz día bueno muchas gracias que estén muy bien muchas gracias son las 7 de la mañana 36 minutos la pausa y ya regresamos